Bien, momento de abrir la puerta del consultorio PM porque vamos a hablar del dióxido de cloro y cuáles son realmente los peligros. Se viene hablando hace mucho tiempo de esto, pero últimamente se ha puesto en escena porque la periodista Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en vivo, al aire, en su programa. ¿Es esto peligroso? ¿Cuán peligroso? ¿Y por qué Lanmat lo prohibió? Vamos a preguntarle esto a Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández. Damín, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es algo muy parecido químicamente a la lavandina. No es tipo clorito de sodio, pero es algo parecido químicamente. Se utiliza en forma industrial para cosas similares a lo que se utiliza la lavandina. Se usa como blanqueador de papel, en el papel, por ejemplo, como desinfectante. Y el tema es que no es exactamente que el Ministerio de Salud, a través de las MAP, lo haya prohibido, sino simplemente que nunca lo autorizó como medicamento. Es distinto, es decir, no es una sustancia prohibida, es una sustancia no autorizada como medicamento. Todos los medicamentos tienen, para poder ser usados en humanos, que pasar, bueno, fíjense lo que nos está pasando con la vacuna del COVID, ¿no? Es cierto. Digamos que pasa por muchos ensayos clínicos, primero en distintas etapas, hasta que empieza a probarse en humanos, se demuestra que no es tóxico, y se demuestra que es efectivo para determinadas enfermedades. Bueno, el dióxido del cloro nunca fue aprobado como medicamento para ninguna enfermedad. Es decir, quien no debe utilizarse un producto que es de uso industrial y que tiene, sí, efectos conocidos y claros de utilización, como es blanquear papel, desinfectar... Claro, ¿y qué le puede generar al organismo humano? Bueno, el dióxido del cloro es un producto que puede ser muy tóxico, va a depender claramente, como todo en toxicología, de la cantidad. Y otra cosa que se utilice, es una disilusión baja, es decir, en la concentración y entonces... Estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación, le voy a pedir si se puede mover un poquito, a ver si está con un celular. Yo le escucho, yo le escucho muy bien. ¿Ustedes lo escuchan? Lo escuchamos con un poquito, un poquito entrecortado, es una lástima porque es importante lo que está explicando, ¿no? Digo... Bien, gracias. No, vamos a intentar volver a llamarlo, Damín, porque es importante que nos explique, bueno, qué efectos pueden generar en el organismo humano el dióxido del cloro y por qué hay tantas personas que hablan de esto como si fuese algo inocuo. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en la Nación PM. Quédate ahí, ya venimos. ¡Gracias!